Música Hola que tal todos, un gran saludo por aquí nuevamente Jorge Fajardo Este será el primero de una serie de videos que estaré publicando en el canal acerca de técnicas, licks, escalas, que te ayudará a mejorar tu técnica, tu habilidad y la forma de expresarte con tu guitarra Ok, estaría utilizando la nota Sol, La, Do y Re Para la nota Sol y La, estoy utilizando el dedo índice y el dedo medio Y para la nota Do y Re, estoy utilizando el dedo índice y el dedo anular Luego sería de esta forma, La, Do, Re, Mi Para ir de Re a Mi hay un slide Voy a hacerlo de nuevo, completo Música 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 Ahora vamos a tocar la siguiente frase Música 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 sería de esta forma. Y terminamos con la última frase que sería así. Mi bemol, mi, fa, la, do, do, fa, la, do, re y la. ¿Ok? De nuevo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya ha llegado el final del video. Espero que les haya gustado y que haya sido de bastante ayuda. No olviden suscribirse a mi canal, darle pulgar arriba, compartir el video y dejar tus preguntas y dudas en la caja de comentarios que con mucho gusto responderé. Muchas bendiciones.